Las calles de Copán Ruinas han sido hechas de piedra y sudor copanecos y nos dejan ver, igual que las piedras del parque arqueológico, mensajes criptográficos que dependen de nuestra imaginación de cifrarlos. Como este ser extraño de negra estructura que ve la planta de nuestros pies cuando caminamos. Y lo mismo este señor de los oros, que el tiempo se ha encargado de darle ese aspecto de enigma, hecho piedra. Copán Ruinas, una ciudad envuelta en magia, en donde las piedras platican entre ellas y con nosotros, si llegamos a prestarles atención. Con edición de Jorge Wong, Rafael Platero, Noticias Canal 10.